Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, soy Lucero Guerrero, este es el corte informativo de Citelevisión con las noticias más relevantes de Querétaro. Hasta el momento. Con relación a la entrega de televisiones digitales que otorga la Secretaría de Desarrollo Social Federal para el apagón analógico, el diputado federal Alfredo Botello Montes refirió que en Acción Nacional se les pide a la ciudadanía que reciban lo que se les da, pero que sigan votando por el PAN, ya que son parte de sus impuestos. Afirmó que consideran que estas acciones son estrategias para buscar que incidan en las elecciones. Aún así, Botello Montes afirmó que el PAN se mantiene ocupado en ganar las elecciones del 2015. El Partido de Acción Nacional será la fracción política que registre mayor presupuesto ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, esto para el 2015. Así lo indicó Martín Arango García, representante del PAN, ante este instituto, ya que aseveró el Blanquiazul fue el partido que más votos obtuvo en las elecciones de diputados locales en el 2012, situación que impacta en las fórmulas a incrementar el presupuesto. El funcionario explicó que el presupuesto a los partidos políticos se les otorga en relación a la última elección a diputados locales, es decir, al número de votos obtenidos en las pasadas elecciones. La venta y uso de pirotecnia a pequeña escala son las acciones de protección civil del municipio de Amealco. Estuvo inspeccionando y mantiene en monitoreo con las festividades de fin de año. Así lo precisó Ricardo Perrusquía Riquelmer, coordinador de estas unidades de emergencia. Cabe destacar que en la comunidad de San Ildefonso, en esta demarcación, hay habitantes que se dedican a la fabricación de estos artefactos pirotécnicos. Sin embargo, el titular de protección civil afirmó que con ello se tiene una inspección a detalle en cuanto a que cuenten con todos los permisos correspondientes. Durante el 2014, la Asociación Queretana de Hoteleros registró una ocupación promedio de 55% en los 38 hoteles que se encuentran asociados en el estado, lo que generó una derrama económica de 850 millones de pesos. Así lo informó Alberto Barrón, presidente de esta asociación. La derrama económica que había previsto para este año ascendía a mil millones de pesos solo en hospedaje. Siguen los proyectos para turismo en el 2015. El secretario de Turismo, Mauricio Salmón Franz, señaló que entre otros proyectos se reforzará la infraestructura del Parque Bucareli Extremo, además de seguir con proyectos de Pueblos Mágicos y Rutas de Querétaro. Respecto al Parque Bucareli Extremo, indicó que se trabajará en cuestiones que tienen que ver con nuevas tecnologías en el tema de seguridad. Mientras que, sobre infraestructura, se planean instalaciones para nuevos baños y la posibilidad de que el camino de Pinal de Amoles, cabecera municipal a Bucareli, esté empedrado. A finales de la actual administración del municipio de El Marqués quedarán concluidos todos los planes de desarrollo concretados y se formalizará el Instituto Metropolitano de Planeación, para atender el crecimiento del 7% anual que tienen. Así lo aseguró el presidente municipal, Enrique Vega Carriles. El mandatario municipal aseguró que buscan crecer de manera ordenada, ya que todavía tienen alrededor de 15 mil personas viviendo en asentamientos irregulares. La Secretaría del Trabajo prevé cerrar este año con un total de 800 permisos de trabajo para menores de edad, informó el titular de la dependencia, Israel Carboney, quien dijo que en promedio reciben un salario de 200 pesos al día. Durante el periodo vacacional esperan otorgar, en total, alrededor de 200 de estos permisos, los que se vendrían a sumar a los 600 que ya habían otorgado. De concretarse esta cifra, el número sería menor al que registraron en el año 2013, cuando tuvieron mil solicitudes válidas. En este contexto explicó que la mayoría de estos menores se ubican en el sector comercio o en la pequeña y mediana empresa. El director de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública en San Juan del Río dijo que la dependencia a su cargo tiene identificados 70 firmas de grafiteros que dañan la propiedad pública. El funcionario detalló que al cruzar los datos con la dirección de análisis de la policía, la cual lleva el registro de las personas detenidas por la comisión de infracciones, se puede saber quiénes siguen cometiendo esta infracción. Señaló que 90% de las personas que se dedican al graffiti son menores de edad que cursan la secundaria. Dolores Martínez González, directora del Servicio Nacional para el Empleo en San Juan del Río, señaló que durante el 2014 se logró colocar a 2.500 personas más, en comparación con el año pasado, lo que significa un aumento del 5%. Señaló que dicho número, 800 encontraron una vacante y cubrieron con el perfil, gracias a las ferias de vinculación que se desarrollaron en el Centro Cultural y de Convenciones Secuco. Temperaturas de 3 grados bajo cero y un conato de incendio en una vivienda de Pinal de Amoles fue el saldo del festejo de Nochebuena en Navidad, informó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gerardo Quirarte. El funcionario estatal explicó que el incidente que se presentó en la Sierra Gorda se suscitó en la noche del 24 de diciembre, pero fue atendido por las autoridades municipales de inmediato, lo que evitó que se dieran daños mayores.